Las 55 preguntas que respondió Carlos Mateo Balmelli giraron sobre cuatro puntos principales. El alquiler de avionetas privadas, la contratación de personas sin concurso de méritos, la compra directa de un sistema informático y algunas licitaciones y convenios como el llamado pregón. El cuestionamiento era respondido con calma hasta el momento de las repreguntas. La del colorado Víctor Bogado fue una de las que más molestó a Mateo Balmelli por haberlo desacreditado al igual que a su partido. Para nosotros no hay ninguna garantía que estén 10 o 100 o 200 personales de la Contraloría, puesto que el Contralor Airali es del Partido Liberal y para nosotros no hay ninguna garantía. Le digo también al director que brillante su exposición, por cierto, para ser candidato a presidente de la República, pero no vemos en la Itaipú hasta hoy nada concreto, no vemos que se haya hecho casi nada en estos ocho meses más que una exposición mediática. Mateo Balmelli respondió a abogado que si no confía en su gestión, conforma una comisión e intervenga la Binacional. Al cerrarse la interpelación, el director de Itaipú se emocionó hasta las lágrimas, ya que dijo haber acudido para honrar su compromiso con la ciudadanía, respaldar la gestión de su equipo y por sobre todo por su honor y el de sus hijos. Yo tengo honor, tengo dignidad, yo tengo un valor superior, yo tengo familia, mis hijos hoy me están acompañando y hoy pido perdón por la moción. Antes de dejar la Cámara de Diputados, Mateo Balmelli dio a entender que la interpelación es más bien política y aún emocionado dijo sentirse indignado porque se pone en duda su gestión. Estoy emocionado porque me parece una inequidad que yo esté procesado y que Virto Bernal, que tiene sospecha de presunción de delitos de libre, me indigna. Los diputados tienen 20 días para decidir si emiten o no un voto de censura, que no es vinculante y tiene más bien un efecto político. Gracias. 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 Gracias.